Familia Bravísimo, nos ponemos la mano en el corazón solidario. Llegamos hasta Usme para decirle a Marjorie, Bravísimo, está contigo. Marjorie, bienvenida. Gracias. El Bravísimo es para ti y para tus tres hijos. ¿Cuál es el diagnóstico de ellos? Anderson tiene un síndrome de West diagnosticado desde los tres meses de nacido. Tiene epilepsia, tiene una microcefalia y aparte tiene una escoliosis avanzada. Adrián es el de ocho añitos, tiene una microcinastosis diagnosticada a los diez días nacidos. Se le cerraron las fontanelas, no se le desarrolló el cerebro totalmente como era. ¿Cuáles son los desafíos día a día con ellos? Bueno, pues demasiado porque yo no puedo trabajar todos los días. Adrián ha estado hospitalizado este año cinco veces en UCI. Andercito pues tiene una escoliosis muy avanzada que es súper difícil para bañar, para cambiar el pañal, para yo cargarlo. O sea, ya a mí se me hace difícil hasta bajar estas escaleras con él. Albeiro es tu otro hijo, Marjorie. Sí, Albeiro es el del medio. Anderson es el mayor, Albeiro es el del medio. Tiene trece años, él estudia en el colegio La Aurora. Él estudia en la jornada de la tarde por lo mismo, para que él me colabore en las mañanas hasta que yo llego. Bueno, él se va de aquí a las once de la mañana. Ya los niños quedan solitos, a veces mi mamá viene. Lo que pasa es que mi mamá tiene artrosis y ya tiene setenta años. O sea, no puedo confiar con ella al cien por ciento de que, al menos que una horita que les he hecho ojito, mientras yo llego del portal acá, porque yo no me demoro sino cuarenta minutos. Él estudia en el colegio La Aurora, está haciendo sexto grado. ¿Qué pasó, mi bebé? ¿Por qué eres tú ahora así bravo? Marjorie, ¿cómo te sientes al estar prácticamente sola, como adulta responsable, al frente de tres menores? Pues, pues, la verdad me ha dado muy duro porque, pues, el papá de ellos fue mi primera pareja, el papá de los tres. Es algo que no me gusta hablar. ¿Por qué? Porque a él lo mataron delante de nosotros. Lo bajaron de la moto que andaba con el bebé y conmigo. Y lo bajaron y lo mataron. Nunca supimos quién hubo. Yo me vine de allá para acá, pues, por miedo, porque decía que me estaban buscando a mí también. Porque yo vi quién fue. ¿A qué te dedicas y de qué viven ustedes? Sí, por ahorita, como yo le comenté, estoy trabajando en una empresa de seguridad. Pero, como le comenté, tengo apenas tres meses, desde mayo. O sea, yo trabajo por raticos porque no puedo por la enfermedad de ellos. ¿Has tenido que dejar de comer por darle de comer a tus hijos, por comprar un medicamento? Muchas veces, sí. He tenido que, pues, comer una vez al día, máximo dos veces al día, porque si tengo para comprarle los medicamentos y los pañales, no tengo para comprar, para hacer mercado. Marjorie, aquí en Bravísimo contigo, son muchas las manos amigas que se unen para ayudar, así que la cámara es tuya. Y ábrenos, cuéntanos todas tus necesidades. Bueno, pues, nosotros tenemos mucha necesidad de los niños, pues, como ven, no tienen una cama digna. O sea, bien de que ellos puedan, de que yo diga, bueno, voy a ir a la tienda y lo puedo dejar solo porque no se va a caer. Pues, yo quisiera tener algo como trabajar aquí mismo en la casa. O sea, montar algo aquí mismo donde yo pueda estar pendiente de ellos. Pañales, pañitos, que es algo que ellos necesitan siempre. Pues, una cama para Albeiro y para mí, para que también durmamos bien, porque nosotros dormimos en un colchón. Familia Bravísimo, pues, ya escucharon. Mercado, artículos de aseo, pañales, una cama para los niños, una cama digna, con un buen colchón también para Marjorie y para su hijo del medio. Necesitamos también apoyar ese emprendimiento, montar una tiendita pequeña, una chacita para que ella pueda trabajar desde su casa y poder estar pendiente de sus hijos. Aquí está apareciendo el número también para que ustedes se comuniquen y hagan muchos aportes del corazón. Y recuerden que si ayudamos al menos a una persona a tener esperanza, no habremos vivido en mano.